Y es que Mauro siempre se va sin nosotros Mauro se fue a raspar canillas Fue a un evento de raspar canillas Y a propósito hasta pulió levilla Y le preguntaba a la gente exactamente eso ¿Por qué se llevaba de género así? Y que me explicara un paso básico Mira por cierto, estuve en el Tokuyo hace poco Y baile hasta el amanecer con la banda Calor Saludos El género musical se baila mucho en el norte de nuestra ciudad En el OE, en todas partes Y tiene muchos fanáticos Y no es fácil bailarlo No, mi amor, no es fácil Eso es como un partido de fútbol O sea, las canciones duran como 10 minutos Y el aguante, hay que bailar toda la noche Eso es puro cardio, mi amor Yo creo que el que aguante esta canción Aguanta para toda la vida Cuidado Vamos a ir a ver a Mauro A ver, ¿cómo fue todo eso? Ahí está, disfrútenlo, suéltala Ajá El raspacanilla es un ritmo muy seguido Por eso me fui a Valles del Turbio A descubrir la técnica para mover el esqueleto con sabrosura Agarren dato porque voy a bailar de todo en la brújula Cantidad de pareja que están deleitándose con esto de raspacanilla Y yo quiero averiguar en qué consiste eso de raspacanilla A ver, por acá Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la brújula, ¿cómo le va? ¿Qué? 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 ¿Por qué razón se le llama a esto raspacanilla? ¡Fue! 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 Ah, la cosa de raspacanilla con canilla es la cosa, ¿no? Sí Yo creo que es canilla con canilla, ¿no? Ah, es por eso A ver, sí, la raspamos, raspamos canilla con canilla Mira, ¿y cómo es eso de pulir la hebilla? Así A ver, ah, mírame esto, ah, ok Ya estoy entendiendo un poquito más la cosa O sea, la cosa te va a bailar pegadito, pues Sí, pegadito, pegadito ¿Cómo es un pásaro para canilla? Lo hace, lo hace, lo hace Hay que venir a ser bastante Claro, claro Pulir la hebilla Pulir la hebilla, sí ¿Te acuerdas del braxo que salía antes de Pulir la hebilla? Ajá Sí, por eso Justamente eso Luis Daniel, que me va a hablar un poco acerca de lo que es esta gran agrupación como es Luna Show Así que bienvenido a La Brújula y por supuesto a Promotelevisión, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien, gracias a La Brújula por la invitación aquí en el Valle del Turbio Lo divertido es que se la pasa a uno bailando raspacanilla y estos ritmos tan bailables Bueno, este es un género que está muy ahorita muy pegajoso aquí en el Estado Lara Así como hay muchas agrupaciones muy buenas en la región Y aquí estamos, ¿cómo te dirá yo? Empulsando esa música tropical jocosa Y también tenemos las canciones inéditas de nosotros Cuéntanos un poco acerca de las canciones inéditas ¿Cómo se llaman las canciones que ustedes mismos hacen para que la gente que los escucha los siga apoyando? Señora Mayor, tenemos Vamos a Bailar con Luna Que me digan loco, que es un tema que está muy sonadorito aquí en el Estado Lara También tenemos No te crees tan importante, Vivir sin ti, No llores, Señora Mayor, Mayor que yo Recuerdenos cuáles son las redes sociales y puntos de contacto para que la gente los siga y los apoye Bueno, mira, tenemos en el Facebook Luna Show, íntegra Luna Show, la original Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo, que sabroso está, este nuevo ritmo, que sabroso está ¿Será porque pega uno a las canillas? ¿Será porque pega uno a las canillas? Pura y la hebilla Imagino que es por lo mismo, porque se rozan las hebillas Ah, las hebillas de los pantalón Amiga, ¿Nelly lo hace bien o no? Un poquito Que te hace falta más movimiento, dice ella Ah, mira ¿Cómo bailas tú esto de rafaganilla, puro y la hebilla, esas cosas? Bueno, me gusta un poquito, aunque no se baila mucho, pero sí, la aplico Así, así, mira, ¿cómo es que no sabía? Es que es un poquito, es que es un poquito, es que es un poquito, no mucho Ella sabe un poquitico, nada más Pase la prueba, pase la prueba Mi amor, si la pasa, si la pasa, si la pasa